Transmisión 0.1.1.2 TK. Ubicación Alaris Prime. Codificada para Consejo Jedi. Transmite Qui-Gon Jinn. Un mundo sin explorar es un mundo hostil. Debo ayudar al líder Wookiee a Tichikuk a conocer el terreno. Solo entonces podrá encontrar un lugar para sentarse. Fin de la transmisión. Ha comenzado su viaje de descubrimiento que le transformará en un gran líder. Da carne de Banta a un Wookiee y tendrá para un día. Enséñale a cazar Bantas y tendrá para comer toda la vida. Recoger metal, alimentos, cristales Nova y carbono es fundamental para que esta colonia sobreviva. Yo me encargaré de ayudar a Tichikuk y su hijo Chewbacca a conseguirlo. Aprende rápido. Estoy muy impresionado. Los vientos traen la amenaza de un ataque. Mis amigos Wookiee acaban de aprender a recoger alimentos. Ahora debo enseñarles a crear una milicia. Eso sí que va a ser un desafío. Hemos descubierto a nuestros enemigos en este mundo. Nuestras lecciones están a punto de tomar otro camino. Sabemos de la actividad de la Federación de Comercio en Alaris. Pero donde hay un droide de combate suele haber un ejército. No sería sensato provocar a la Federación con un ataque en estos momentos. Pero necesitamos mejorar nuestras defensas por si deciden provocarnos. Acechan nubes de batalla. El líder del campamento, Atichikuk, ha resultado herido en una emboscada de la Federación. Los ascensos por baja de combate no son fáciles, pero Chewbacca es un líder con una destreza pocas veces vista. Ha decidido tomar un camino peligroso. Demostrar determinación atacando un puesto de la Federación. Esperando que así se lo piensen mejor antes de volver a desafiarnos. Las lecciones aprendidas en los combates nunca se olvidan. Hay muchas realidades en el universo, algunas de ellas bastante duras. Pero una realidad irrefutable es que no hay nada más valioso que un amigo. Más que la comida, que los refugios o que las armas, un aliado puede salvarte la vida. Especialmente cuando estás luchando contra un enemigo como la Federación. La Federación de Comercio no se compromete. Se harán con todo el planeta sin pensar en ninguna de las criaturas que necesitan expulsar a la fuerza. Todo o nada. Chewbacca ha decidido que debemos adoptar la postura de nuestro enemigo para vencerlo. Por lo tanto, Chewbacca ha decidido que la Federación de Comercio no tiene lugar en Alaris Prime. Le he enseñado todo lo que puedo. Está preparado para ocupar su puesto en la galaxia. Que la fuerza le acompañe. Y... Y... Y...